Imagina un lugar Libre de violencia, injusticia y desigualdad Donde quien podría dudar Que todos merecemos esa misma oportunidad Vamos con convicción A donde salga el sol A donde la felicidad de todos y a la recompensa Siguiendo la pulsión de un joven corazón Que hace más de 200 años que palpita esta emoción Somos millones de almas y una bandera Defendiendo el mañana en esta trinchera Orgullosos de lo que construimos Imagina el futuro si nos unimos Persistir sin desmayar Para que vivamos todas y todos en libertad Hay que sumar y sumar Porque nuestra fuerza viene de nuestra diversidad No vamos a aceptar Que nadie nunca más Que nadie nunca más Nos robe la esperanza Que ganamos de manera honesta La patria es mucho más Que solo un ideal Es el espíritu de hombres y mujeres Que luchamos día a día por ella Somos millones de almas y una bandera Somos millones de almas y una bandera Que no es cualquier barrera Todos persiguiendo el mismo destino Imagina el futuro si nos unimos Si nos unimos Imagina el futuro si nos unimos Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias!